Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Dr. Martín Fernández, bienvenido a Informadísimas, ¿cómo le va? Hola Doc. Muy bien chicas, ¿ustedes? Bien, ¿cómo lo trata el calor? El calor de afuera está lindo, el de acá, que ya se ve que viene en clima político, está un poco más caldeado. Es verdad. Mucha luz, hay demasiada luz. Es verdad. Bueno, Martín, hoy vamos a hablar de algo que cuando nació, cuando se descubrió, casi, no sé si decirlo por casualidad, pero vamos a hablar de una de las toxinas más utilizadas, que es la toxina botulínica. Sí, la toxina botulínica era un enemigo mortal para los seres humanos, en la época de la guerra ha diezmado a muchísima gente, porque bien sabemos que había que llevar comidas para las campañas, y esta comida se contaminaba y se producía la mortandad de gran cantidad de gente. Pero bueno, a partir de los años 80, ha pasado a ser una gran aliada de la medicina. La comenzó estudiando un oftalmólogo para tratar estrabismos y blefarospasmos y trastornos musculares, porque la toxina, justamente lo que producía en las personas que enfermaba, era una parálisis. Entonces, aprovechando este mecanismo de acción, se comenzó a estudiar para poder tratar esos ojos desviados, o esos espasmos de repetición que a veces tienen ciertas personas y que son ciertamente incapacitantes. Pero lo que se descubrió con el paso del tiempo fue que si bien servía para eso, los pacientes, a pesar de tener resuelto el tema del estrabismo, seguían solicitando las aplicaciones, porque habían comenzado a ver que tenían menos arrugas en el entrecejo, alrededor de los ojos, y a partir de eso fue que se halló el uso estético, digamos, de la toxina botulínica. ¿Cuánta se aplica? ¿De qué manera eso es? Bueno, según la necesidad de cada rostro, por decir, en líneas generales, porque tiene otras aplicaciones, pero ¿cómo se dosifica? Vamos a ver algunas cuestiones o algunas precisiones, doctor. Es importante decir que en Argentina, y no es por nombrar marcas, sino para llevar información a la población, es que las marcas autorizadas son Botox, Disport y Xeomin. Cada una de esas presentaciones, de esos laboratorios, indican una dilución diferente y adecuada. Entonces es de buena práctica cuando el paciente se va a hacer una aplicación, que vea lo que le están poniendo, que vean en qué dilución lo están preparando, y que no le aparezcan con una jeringa, le vaya a saber dónde, que no se sabe qué es lo que tiene. Esto es importante porque cada uno de estos productos está autorizado por ADMAT, tiene trazabilidad, y hay un montón de productos que vienen de otros orígenes, o que vienen al por mayor, que no están autorizados y que pueden traer alguna complicación. También, doctor, hablando de la dilución, muchas veces hemos escuchado a personas que dicen, bueno, la verdad que lo diluyó mucho porque casi no me causó efecto. ¿Esto puede ser real? Sí, puede ser real por el tema de la dilución y puede ser real también por otras causas. A veces hay organismos que tienen cierto acostumbramiento a una toxina o a la otra, o algún anticuerpo genera encontrar algún componente de la preparación, no de la toxina en sí, sino que la toxina a veces está unida a proteínas para poder aplicarla y a veces hacen algún tipo de anticuerpo contra esa proteína. Por eso disponemos en el mercado de las tres toxinas habilitadas y podemos, en esos casos, cambiar una por otra para ver si podemos mejorar el efecto. La dilución es cierto que produce menos efecto, pero también produce más difusión. Entonces, al haber más difusión de la toxina, uno, por ejemplo, la quiere aplicar en las patitas de gallo y puede difundir a los músculos cigomáticos, que son músculos de la mejilla, y producir una alteración mucho más grave. Acá en la pantalla estamos viendo una aplicación de toxina alrededor del orbicular, del orbicular de los párpados, que son las conocidas patitas de gallo. Y podemos ver cómo el paciente, de igual gesticulación, en una foto tiene arruguitas y en la otra no tiene arruguitas. Esto es importante saber que las patitas de gallo son solo el orbicular, porque a veces el paciente dice, sigo arrugando, claro, pero están levantando toda la mejilla para arriba, están moviendo el cigomático y obviamente cuando ascende el cigomático genera arruguitas en las patitas de gallo, pero el orbicular va a estar bloqueado y no las va a producir más. La plancha el músculo, digamos. Sí, la toxina, el mecanismo de acción que tiene es que interfiere la orden que le da la neurona al músculo, ¿sí? Se une en unos canales que hay ahí y lo que no permite es que llegue esa orden al músculo. Entonces el músculo al no poder moverse, como los músculos del rostro, a diferencia de los músculos del esqueleto que van de un punto óseo a otro punto óseo, en el rostro van de un punto óseo a la piel. Entonces al no poder moverse, no pueden mover la piel y no generan las arrugas dinámicas. ¿Sí? Bien. Recién nos mostraron la fotografía en patitas de gallo, pero ¿dónde más se puede aplicar? En este caso podemos ver en un hombre que hacemos una aplicación bastante discreta en el entrecejo y cómo cambia la mirada y pasa a tener una mirada más descansada y menos enojada, ¿sí? Con menos preocupación, pero sin borrar los rasgos de masculinidad. Es importante recalcar que es distinta la aplicación en los jóvenes, ¿sí? Tanto sean hombres como mujeres y obviamente la aplicación por sexo también, porque se puede utilizar, además de para paralizar las arrugas, para modificar los rasgos faciales, ya que se puede debilitar alguna zona muscular, como por ejemplo la zona de la mandíbula. A veces lo utilizamos en mujeres que tienen la cara muy cuadrada y que desean tener la cara más angulosa, ¿sí? Más afilada, pero eso es un efecto contraproducente en el hombre que siempre buscamos que tenga la cara más cuadrada, ¿no? Claro. Martín, hay mucho mito con esto. ¿Ven? Hay gente que se confunde, que cree que el Botox rellena. ¿Ven a alguien con labios exageradamente rellenados y dicen, uy, cuánto Botox que se puso? El Botox no rellena. Es cierto, es muy habitual esa confusión y esa consulta y no, la toxina botulínica, ¿sí? Para hablar sin nombrar marcas, no rellena, ¿sí? Simplemente genera esto, la parálisis de una zona muscular y la menor producción de arrugas dinámicas, que son las arrugas del movimiento. Claro. Para voluminizar se utiliza ácido hialurónico, ¿sí? Bien, bien. Martín, en algún momento escuché también que se podía aplicar en las axilas para aquellas personas que tienen mucho problema de transpiración. ¿Esto habitualmente hoy se realiza también? Mirá, y justo llegó una consulta de lo que estás preguntando. Sí, 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 dentro de todas las aplicaciones que tiene la toxina, como les dije al principio, se aplicaba para blefarospasmos, ¿sí? Para estrabismos, ¿sí? Que son problemas oculares, se aplica para migrañas, se aplica para el bruxismo también. Hace poquitos días hice una aplicación de una paciente que bruxaba mucho, ya le habían hecho las placas de contención. ¿Y en qué zona se aplica para el bruxismo? Para el bruxismo se aplica en las zonas del macetero, sí, que es uno de los músculos de la masticación. Se aplica en esta zona de acá, si bien afina un poquito el rostro también, por eso es muy útil en la mujer, sobre todo porque la mujer que bruxa tiene un rostro muy cuadrado y generalmente no le gusta porque le da una cara muy masculina, así que la paciente obtiene un doble beneficio, digamos. Por un lado deja de bruxar y por otro lado se empieza a ver mejor y con un rostro más femenino. Porque tengamos en cuenta que las personas que bruxan generan una hipertrofia muy importante de la zona muscular. Bueno, a tener en cuenta, a veces Cecilia preguntaba por el tema del relleno, que uno cuando por ahí se aplica ve que ya hay un cambio inmediato. ¿Qué pasa con el botox? ¿Cuándo se genera ese cambio? Permitirme, Andrea, hacer un paréntesis para seguir con la pregunta anterior que me decía Cecilia y seguimos con eso. Otra de las cosas para las que se puede aplicar, entonces le decía era migraña y se puede aplicar también para distonías o cuando hay contracturas musculares, por ahí en casos de espasticidad, así que también trabajamos mucho con pacientes neurológicos. Ah, bien. Otra de las aplicaciones es para la hiperhidrosis, que puede ser axilar, palmar o plantar. En este caso la toxina tiene el mecanismo, al bloquear el impulso nervioso hacia la glándula, hace que el paciente sube menos. Y realmente para los pacientes que padecen de hiperhidrosis es un cambio sustancial. No estamos hablando de la persona que transpira normalmente cuando hace ejercicio o cuando sube una escalera. Sino hay personas que realmente lo sufren y lo padecen constantemente, se ponen nerviosas, se mojan toda la camisa o toda la remera, o se le mojan muchísimo las manos y no quieren guiar la mano ni saludar. Sí, sobre todo una cuestión también estética para las mujeres, ¿no? O los pies también. Sí, sí. Todas las prendas. Y se da por igual, tanto en hombres como en mujeres, así que ese tratamiento también lo hacemos habitualmente. Aquí se maneja otra dilución y otras cantidades, ¿sí? Nos podemos permitir otras cantidades, pero también se realiza. Y dentro de lo que es estética, lo podemos aplicar, como decíamos, para las patitas de gallo, para el entrecejo, para las líneas de la frente. Se puede aplicar para la sonrisa gingival, que es cuando se levanta mucho el labio, cuando uno se ríe y se dejan ver mucho las encías. Ah, mirá. Se puede aplicar para las arruguitas que se producen en el mentón. La podemos aplicar, como decíamos, para hacer el smiling, ¿sí? Para poder modificar esta zona y que sea más finita. En el shawl, que es la zona que nos aparece acá, que la gente dice de bulldog, se puede hacer una aplicación chiquita como para que afloje un poco eso y no esté traccionando tanto. Y en las bandas platismales, que algo hablamos el otro día, cuando hablamos del cuello, que es el nefertitilif, ¿sí? Hay personas que se sonríen o hacen fuerza y se le marcan mucho los músculos del cuello y se pueden aplicar ahí. Queremos todo. En ese orden. Respecto a lo que vos me preguntabas, Andrea, de cuándo empieza a hacer efecto, La toxina hace efecto entre el cuarto y quinto día, ¿sí? Y hace un efecto pleno alrededor de los 15 días. Entonces es importante decirle al paciente que durante esos días no va a haber ningún cambio y que alrededor de los 15 días va a haber el efecto pleno. Y después, ¿cuánto tiempo aproximadamente? Porque dependerá, supongo, de cada persona. Pero, ¿cuánto tiempo más o menos puede durar? Originalmente, cuando se empezaron a hacer los tratamientos con toxinas, se hablaba de que duraban 6 meses. Después, con el tiempo, yo creo que los laboratorios han hecho ahí una pequeña movida para que se pueda utilizar un poco más seguido. Y en vez de 2 aplicaciones al año, estamos realizando 3, ¿sí? O sea que la mayoría de los pacientes vemos que el resultado efectivo es de 4 meses. Bien, Martín, acá nos preguntan si está autorizada la toxina botulínica en pacientes con celiaquía. Sí, 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 no hay problema con eso. De hecho, hay toxinas que vienen sin proteínas para que no tengan ningún tipo de contraindicación. Y otra más, dice si se aplican sin anestesia. Sí, 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 se aplica sin anestesia porque son simplemente unas gotitas que se colocan en el consultorio con una aguja muy finita, la aguja de bebé, la 30G. En algunos pacientes que tienen mucha sensibilidad, se puede aplicar una crema anestésica 40 minutos antes, esperan en la sala de espera o se van a tomar un café y después se hace la aplicación con menos molestia en el consultorio. Bien, pasado el plazo, Martín, ¿no?, de cuando más o menos el botox se asienta, por llamarlo de alguna manera, estos 15 días, ¿puede existir la posibilidad de corregir que haya alguna, no sé, discordancia entre los hemisferios de la cara? Sí, 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 a mí me gusta, Andrea, a los 15 días citar al paciente un control. Y si bien el 95%, me atrevo a decir, de los pacientes no necesitan ningún tipo de retoque, hay pacientes que sí, por esto que decimos, todos tenemos un lado dominante, y por ahí hay un lado que se gesticula más que otro y requiere de una aplicación un poquito más severa. Siempre es preferible aplicar un poco más a los 15 días y no pasarse de entrada, ¿sí?, que después no se puede sacar. No tenemos un antídoto como tenemos con el hialurónico, que ponemos hialuronidase y lo podemos sacar. Con la toxina no nos queda otra que esperar el tiempo hasta que desaparezca. Martín, muchísimos mensajes, se ve que es un tema que... El Botox llama la atención. Llama la atención. Bueno, de hecho es uno de los más aplicados en el mundo. Un viaje de ida. Martín, preguntan, bueno, si ahora con esto que también esta diferencia entre el peso y el dólar, son tratamientos más caros a raíz de esta diferencia que tenemos, si son todos importados. Sí, son todos importados, no hay toxinas nacionales, depende, si tenés la plata en pesos te salen más pesos, si tenés en dólares te salen menos dólares, porque hoy con estos cambios que se pueden hacer, pero la realidad es que sí, que son tratamientos que los valores van en aumento como todo, y si bien es cierto que se pone un poco menos que antes por toda esta situación que nos está tocando vivir en Argentina, es mucho más barato aplicárselo a una Argentina que en cualquier otro lugar del mundo. De hecho, nosotros tenemos muchos pacientes que vienen de afuera, nos llaman desde Estados Unidos, nos dicen la semana que viene voy a estar allá, guardame un turno, y vienen y se lo aplican. Tal vez lo están aplicando por ciento y pico de dólares, y en Estados Unidos vale 500 dólares como barato. Entonces, a pesar de que es caro para nosotros, porque obviamente nosotros ganamos en pesos y todo, todos los tratamientos estéticos, la cirugía y todo, son muchísimo más económicas en Argentina. Bien, ¿sigue siendo igual de efectivo si a su vez yo me aplico otro tipo de tratamiento en el rostro? Sí, 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 de hecho lo potenciamos entre varios tratamientos, generalmente yo lo recomiendo a los pacientes, tanto si se lo van a hacer en nuestro consultorio, como si se lo van a hacer en otro lado, que primero hagan todos los tratamientos que tengan que ver con radiofrecuencia, con láseres, con peeling, ¿sí? Todos los tratamientos que generan invasión o calor en el rostro, y por último, se hagan lo que sean la toxina y los rellenos. Ah, qué bien. Es una manera de cuidar el bolsillo del paciente. Qué buen dato eso, porque a ver, por ahí hay gente que se aplica el botox y después se hace todo lo otro, y no, van desmedro de lo que se hizo. Sí, 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 eso es lo mejor, que son todos los pacientes que están terminando los tratamientos que hicieron durante el año, lógicamente que hay muchísima gente que ahora llama porque tengo un egreso, tengo un evento, un casamiento, vienen las fiestas, bueno, esos pacientes simplemente se hacen la aplicación de la toxina o la aplicación del dialurónico, pero no se hace un tratamiento integral, ¿sí? Sino simplemente se cumple con la demanda del momento que es lo que necesita. Claro. Martín, la verdad, como siempre, muy claro, muy práctico a la hora de contarnos, bueno, acerca de todas estas cosas que vienen bien. Sí, me quedó una preguntita, Cecilia. A ver, ¿existe una prueba previa por si alguien es alérgico a esta toxina? Sí, existe una prueba previa que se puede realizar. La realidad es que cuando uno hace la anamnesis y no tiene ningún indicio de que pueda tener una reacción alérgica, no se necesita hacerla, de rutina no se hace, pero hay pacientes que sí, que tienen alergia a muchísimas cosas, incluso a algunas proteínas específicas. En esos casos contamos con la doctora Prelli en la clínica, que es nuestra alergista, y es que le hace las pruebas en el consultorio, en un ambiente controlado, para ver si podemos hacer la aplicación. De cualquier manera, está buena la pregunta porque hay muchísima aplicación de este tipo de productos médicos en lugares no médicos, ¿sí? Claro. Nunca pasa nada hasta que pasa. La reacción alérgica o la reacción anafiláctica realmente es tremenda, es terrible. Una cosa es tener una ronchita por alergia y otra cosa es que se cierre la glotis, la vía aérea por no poder respirar, que es algo que pasa. Terrible. Entonces, al aplicárselo en un entorno médico, se entiende que hay un suero, que hay un corticoides y que hay oxígeno, que hay un montón de elementos que nos pueden ayudar para que eso no termine de... A parte, eso va con consentimiento del paciente, tiene el número de lote, de registro, todo. ¿Quiénes están habilitados, Martín, a realizar este tipo de tratamientos de toxina botulínica? Solamente los médicos, pero bueno, como en la Argentina... ¿Médicos comunes? Sí, en la Argentina justamente no hay ley de especialidades, por eso sufrimos muchísimo intrusismo de cualquier especialidad. O sea, soy un gastroenterólogo y lo puedo aplicar, por ejemplo. Claro, pero a mí no se me ocurre hacer un procedimiento de ese tipo en un paciente. Digamos, yo no soy neurocirujana, entonces no voy a operar del cerebro a un paciente. Claro. Sin embargo... ¿Y odontólogos también están habilitados? No, no están habilitados, pero sí, hay aplicaciones que se hacen. Igual, justo con la odontología, yo quisiera hacer un paréntesis, porque tal vez tengan algún tipo de permiso, pero la realidad es que yo le digo al paciente que sea crítico, si uno se va a comprar un Mercedes-Benz, no lo va a pagar 3.000 pesos, ¿sí? Sabe que vale varios cientos de miles de dólares, cientos de miles de pesos o millones de pesos. Entonces, que tengan un poco de criterio, que estudien, a ver... Porque el paciente no puede ser que siempre sea una víctima. Hoy los pacientes son muy instruidos y tienen que ver que el médico tenga el título de médico colgado, que tenga el título de especialista. La única especialidad que tiene residencia donde se ven temas de estética es la cirugía plástica, ¿sí? No hay residencia de otras especialidades. Después hacen cursos y todas esas cosas y estamos de acuerdo y está perfecto y hay muchísimos que son mejores que los cirujanos plásticos. Claro, si vas a comprar Mercedes, en agencia oficial, ¿no? Básicamente. Sí, sí, sí. Martín, como siempre, muchísimas gracias. Que tengas una linda jornada. Gracias a ustedes, chicas, por el espacio. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Ahí van todos los datos. Presentó el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.